¡Bien! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué niños más sociables! A ver, mis primores, lo primero que vamos a hacer a la edad de hoy es conocer. Pero si ya nosotros nos conocemos, doctor. ¡Ya nosotros nos conocemos! ¡Miren, yo soy Beatriz! ¡Y yo soy Beatriz! ¡Y yo soy Beatriz! ¡Y yo soy Beatriz! ¡Bien! 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 ¿Pero qué niños tan encantadores? A ver, ¿a cuántos de ustedes les gusta hacer dramatizaciones? ¡A mí, doctor! ¡A mí! Fíjense, que cuando yo estaba en la primaria, yo hice el opi en el camarón del cantador. ¡Y cuando terminó la función, me dieron un próximo! ¡Miren! ¡Ya, ya, 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 doctor! ¡A mí también me gusta hacer dramatizaciones y candida! ¡Más que él! ¡Más que él! ¡Candida! 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 En la tarde de hoy, vamos a contar cada una de nuestras historias como si estuviéramos... ¿Candida? ¿Candida? ¡Candida! ¿Alguno? ¿Te gustarías? ¡A mí me gustaría mucho, doctor! ¡Miren! ¡Vamos a contar la parte! Porque cada vez que se van a corriendo, mi abuelo hace un ruta a la ruta de leche, le invitan a todos y el escenario concreto. Y un vecino cae de leche, otro cae de sin contestar, otro cae de azúcar, otro se pone a ir a pegar en la cocina. Y de momento, ¿eh? Cuando todos están en la cocina pegando los platos, se pasa un plazo. ¡A mí mismo! Mi abuelo va pa'l cuarto y fue un sabrano y empieza a entrar a caminar a todo el mundo. ¡Ira de caminar a todo el mundo! ¡Ira de caminar a todo el mundo! ¡Ira de caminar a todo el mundo! ¡Corre que se corre! ¡Corre que se corre! ¡Corre que se corre! Y me meto debajo de la cama. Si debajo de la cama caí, a mí no lo puede dar. Entonces, él va al cuarto y me ve y me dice... ¡No salgas de la cama que el picado está mal! Yo me quedo mirando así. Pero él no me da porque él sabe que yo soy un niño. Además, mi abuelo y mi abuela están muy enamorados. Entonces él me da 5 pesos pa' que yo vaya a comprar churros y parecitos. Y yo me voy aquí. Y no me gusta. Y no me gusta. Cuando mi abuelo no se vacía por mi corazón. Que no llores porque yo no se vacía. Y no me gusta. No me gusta. Cuando llores, cuando las niñas lloran se ponen la íntima cantidad. ¡No! ¡No! ¡Me gané! ¡Me gané! ¡Me gané! ¿Aquí es un resultado de la romb sortir? No. Se asustó. Se asustó. Se asustó. Se asustó Ita. Se asustó. Se asustó.